¡Camballera! ¿Estáis prontos a cantar? ¿Cantáis con vos? ¿Vamos a embarcar? ¿Estáis prontos a cantar? ¡Cantáis con vos! ¡Cantáis con vos! ¡Poco a cantar! ¡Cantáis con vos! 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 ¡Cantáis! ¡Cantáis! ¡Cantáis con vos! ¡Cantáis con vos! ¡Escénnyert! ¡ Scotland and Яzlí psi servicio! ¡Cantáis con vos! ¡Coño, mi mieitro es! igareдаo!!! El Espírateja, mios mío! ... ... ¡Gracias! 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 No sé qué coño me pasa que esto borracho navegue. No sé qué coño me pasa que esto borracho navegue. No sé qué coño me pasa que esto borracho navegue. No sé qué coño me pasa que esto borracho navegue. No sé qué coño me pasa que esto borracho navegue. No sé qué coño me pasa. No sé qué coño me pasa que esto borracho navegue. No sé qué coño me pasa que esto borracho navegue. No sé qué coño me pasa que esto borracho navegue. No sé qué coño me pasa que esto borracho navegue.